Aquí del Observatorio Social de los Hornos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tengo novedades. Sí, tenemos novedades, la verdad que no muy alentadoras para lo que es la realidad, como se ha venido degradando, de los datos de pobreza, desnutrición del observatorio. Antes que nada, un abrazo a Martín, que no pudo venir, de allá del compañero nuestro, que anda medio jodido de salud, está viejo ya, pero bueno, vamos a mandar un abrazo acá. Que se me ponga pronto. Bueno, como ya sabrás, ya hemos estado. Bueno, el observatorio es el único observatorio provincial, aparte del que está, que es el de la UCA, socioeconómico, y las encuestas son presenciales, no son ni por teléfono, ni por otro medio. Y la verdad que, cada vez que venimos, lamentamos tener que decirte que se va degradando de una manera que, la verdad que va a ser muy difícil revertir todo esto, porque... Es que ustedes no entendieron el cambio de nuestro presidente. Estamos incomparablemente mejor que 2015, dijo. Sí, 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 la verdad que uno, a veces cuando escucha esas cosas y después va a hacer todo, aparte de acompañar a los chicos ahí del comedor y hacer todos estos relevamientos, cuando vas al barrio, la verdad, que no entendés, no es que no entendés, sino te da bronca el cinismo y la liviandad con el que hablan. Nosotros, la verdad que una de las cosas más alarmantes, por ejemplo, es el de abril para la fecha, hay un 80% de personas que perdió ya directamente el laburo de changas normales que tenía. ¿80%? De abril para acá estamos casi en un 80%. No, 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 en lo que es el cordón de la plata, lo que es de circunvalación para afuera. Un 31% de desempleo. En realidad los números, acá tenemos un Alejandro que siempre dice los números por sí solo, vos decís 31%, 4, 15, 80. El problema es, el gran problema es cuando vos lo pones en contexto qué significa el 31%. La desnutrición, que nosotros ya habíamos cotejado con otros compañeros que hacen otro tipo de mediciones, con otro organismo, nosotros encontramos más de un 30% de desnutrición y mala alimentación. Y en realidad lo que también notamos es que muchos compañeros en los comedores lo que te dicen es que a los chicos en realidad lo que se está haciendo es patear la pelota hacia adelante, sin darle una solución en serio. Porque vos no podés, en realidad, si nos vamos a poner a hablar en serio, no podés solamente darle fideo o barroz. Eso es una barbaridad. Eso es un problema a largo plazo que en realidad después la política se va a tener que... Así como la política lo genera en algún momento, se va a tener que hacer cargo. Y no casualmente mandándolos a hacer un servicio militar cívico, como se llame, como única alternativa para siempre, para los excluidos del sistema. Después de desnutrición, obesidad, la desocupación, casi el 50% de las jefas de familia reciben ayuda a través de... Aparte de la Asignación Universal, bolsones alimentarios, mandan a los chicos... Los chicos, lamentablemente, tres comidas al día, que sería almuerzo, desayuno y merienda. La mayoría lo hacen en lo que serían parroquias, en la escuela, en los comedores, en los merenderos. Porque si vos tenés en cuenta que el jefe de familia gana como máximo 8.500 pesos, que puede ser una cooperativa, más o menos en esa plata ronda. Decime, ¿cómo hace para hacer las cuatro comidas al día? No hay forma, no es imposible. Comida, no estamos hablando de la sube, que serían dos viajes, ida y vuelta de los pibes al colegio, con dos hijos solamente. O sea, la verdad que es bastante preocupante. Sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del desempleo y lo que genera. En realidad, lo que genera hacia adelante, más allá de no comer ahora, hacia adelante también lo que genera lo que en su momento se hacían los resultantes que iban a ser del 2001, de lo que pasó en el 2001. Y esto creo que es peor. Bueno, después tenés el tema de, por ejemplo, cloacas. Lo que es tema cloacas, que tenés en la mayoría de los asentamientos que fuimos, tenés el 96, casi un 100% de casas que no tienen cloacas. Están gente que está enganchada de la luz, digamos. O sea, no hay otra forma, no hay forma de poder poner un medidor. Es imposible. Gas de garrafa, que encima la garrafa social no se consigue, es muy poquito el porcentaje. Un 5% de las personas solamente consigue gas de la garrafa social, que también, en realidad lo que te dicen es, conseguimos la garrafa social más barata, pero nos dura menos que la otra garrafa que está el precio por las nubes, y te la cobran lo que quieren. En realidad es como que se ha desordenado de una manera la sociedad, pero se ha desordenado todo, obviamente todo siempre se nos desordena a la gente que menos tiene, que es los sectores más vulnerables. ¿Puedo hacer una aclaracioncita? No sé a dónde, pero... Ah, sí, al micrófono. La aclaración es para que la gente se acuerde, porque nosotros vinimos, hicimos, en realidad vinieron ellos, hicimos una presentación. Sí. En La Plata hay 167 asentamientos registrados, de los cuales nosotros tratamos en 57. La primera vez que nosotros vinimos, lo que hicimos fue dar un pequeño anticipo de dos asentamientos, y ahora, esta es una presentación que en realidad tiene que ver con todos los asentamientos que nosotros... ¿Con los 53? Con los 53. Esta presentación de lo que él está diciendo abarca a todos... Bueno, es una muestra más que significativa. Son 57.000 personas. En 53 asentamientos... Hay 57.000 personas, sí. Y nosotros, en realidad, lo que venimos a expresar, o este informe que hicimos, es que este es el informe englobador de todos, y después vamos a sacar cada uno, porque cada uno de los asentamientos tiene su particularidad, más allá de que después vamos al casco urbano y eso va modificándose. Pero lo que yo quería decir es que él está tirando datos, y lo que pasa es que nosotros, esto lo fuimos haciendo durante el tiempo, y esto fue cambiando de una manera muy aguda, y parece que nosotros estamos hablando ahora del final de la película, y no vamos expresando cada una de las fotografías que se fueron dando, o sea, porque la gente no tiene por qué acordarse de la primera fotografía. Por eso él empezaba hablando de abril a la fecha. El cambio que hubo de abril, o sea, abril abrió una brecha, pero muy significativa, sobre todo con la gente que tiene, con los que están, ahora seguís con los datos, pero sobre todo lo que tiene que ver con los changarines. Porque lo que vos tenés es, no solamente gente que tiene empleo precario, porque ninguno hace aportes, ni jubilatorios, ni tiene obra social, los que tienen trabajo. Estamos hablando de cooperativistas, que es una figura muy rara. Esas personas tienen de ingreso el 70% de un salario mínimo. El salario mínimo son 12.400 pesos, esta gente gana 8.500 pesos. No cubre de ninguna manera. No cubre absolutamente nada. Nada. Los que mejor ganan. Los normales ganan 6.500 pesos. Entonces vos no llegás ni siquiera al 50% de un salario mínimo. Bueno, esa es la gente que tiene trabajo. El problema es que hay cerca del 35% que no tiene nada, que no tiene ningún trabajo. Y esto, yo creo que las elecciones, lo que mostraron fueron, estos datos son los emergentes de los resultados de las elecciones. Bueno, se ven los resultados también por la plata. Claro, tal cual. Por eso lo que siempre apunta Alejandro, que él siempre, más allá que es economista y que anda siempre con los números, pero te dice, decir 30, 15, 45 no significa nada. El tema es cuando vos lo ponés en contexto. El tema de la figura del cooperativista que dice Alejandro, con respecto a lo que es el tema de los aportes, el cooperativista tiene encima una figura rara, que es monotributo, que van a las obras sociales, que las obras sociales al ser familia, por tener un grupo de familia numerosa, suponete, no tienen cobertura. Entonces, tienen que terminar yendo al hospital público, que funciona como pueden, porque le pone garra a los empleados que trabajan ahí, los estatales, y si no van a un centro de atención primaria, lo más cercano que tiene en el barrio, que les queda, el promedio son... 10 cuadras. 10 cuadras, que tampoco tienen soluciones. Nosotros eso ya, la otra vez lo habíamos dicho. Sí, lo habíamos comentado. Pero bueno, eso lo muestra mucho más. Pero lo que tiene que ver, creo que es lo importante, es que esta es una política que se va haciendo de abajo hacia arriba. El chiste es, porque si no, la gente va a preguntar si para qué, hay un observatorio social, cuál es el fin. Y en realidad, el fin es que nosotros podamos tener los datos de la gente, y de lo que la gente piensa, y poder hacer políticas públicas a través de lo que la gente dice. No de lo que digan desde arriba, que en realidad no tienen conocimiento barrial, sino que acá la gente te dice, ¿dónde tenés que poner una parada? ¿Por qué tiene problemas si le queda 25 cuadras el hospital? Y tiene una sala a 10 que está completamente... que no tiene nada. Sí, desprovista de todo. Está desprovista de cualquier cosa. Bueno, eso se vuelve muy difícil. Ese es el fin del observatorio. Nos quedan dos minutos y más. Bueno, nosotros con esto, lo que apuntaba Alejandro es exactamente lo más complejo, digamos. Lamentablemente, nosotros esto se lo mandamos a todos los candidatos, posibles candidatos a intendentes. Ya lo habían hecho. Bueno, le volvimos a mandar, obviamente, seguramente, como dijo Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. El gran problema es que el día que gane, el que gane, ni siquiera va a tener tiempo para festejar. Porque esto te está esperando. Esto es ya. Estamos hablando de que en octubre serían las elecciones y esto es ya, fue ayer, hace un mes, hace dos meses. Y esto día a día se va degradando de una manera estrepitosa. Teniendo en cuenta que el punto de inflexión negativo fue en abril, como dijo Alejandro. Ahora, todos estos datos alarmantes de desocupación, pobreza, indigencia, desnutrición, obesidad, los chicos van el 95% al colegio, pero aparte van a comer solamente. Van a comer, eso también es otro problema. Eso los espera en octubre, al ganador de octubre. Por eso que nosotros lo que decimos Alejandro, lo que trata de explicar Alejandro es, ¿para qué nosotros hacemos esto? Para mandarle a los posibles candidatos decir, esta es toda la problemática que tienen. Acá la gente le está diciendo qué es lo que hay que hacer en los distintos tipos de barrios más carenciados. Es que faltan dos meses y medio, que para nosotros pueden ser pocos, pero con estas urgencias sociales, dos meses y medio son la realidad. Sobre todo el tiempo. Sobre todo con los niveles de devaluación y de pérdida de la capacidad de compra de estos ingresos que van a tener. Esto se va acelerando justamente, porque hay una canasta básica que encima impacta mucho más. Ahora, bueno, tenés el problema de la devaluación, la devaluación sin ningún control, con lo cual lo único que se hace es ganar, se benefician quienes tienen las cuestiones dolarizadas, los ingresos dolarizados y todo esto se traslada a precio. Si vos no pones algún límite en esto, esto se traslada directamente y es al que más perjudica a los que menos tienen. Bueno, se nos está acabando el programa. Los invito, si quedaron cosas para decir, los invito de acá a 15 días. Y Alejandro puntualmente para que me venga a hablar un poco de la situación internacional, porque Bolsonaro no hace más de decir ahora que los nuevos venezolanos van a ser los argentinos.